¿Cómo y dónde aplicas el rubor puede cambiar radicalmente la forma de tu cara para bien o para mal? Aplicarlo en una zona muy grande y muy abajo te dará un aspecto de pómulos más redondos y llenitos. Por otro lado, si lo aplicas en diagonal y hacia arriba, tu cara se verá más alargada y con efecto lifting. Y por supuesto, también está la técnica Sun Kissed Look que está muy en tendencia ahora mismo y yo la amo. Este consiste en aplicar el blush en esta forma para crear un efecto como quemada por el sol. Y se ve algo así, como pueden ver, es un look mucho más cute. Y sé que me van a preguntar, el blush que estoy usando es de She Glam. Este es el tono Love Cake que me encanta, se difumina espectacular. Y la brochita de pata de gatito también es de She Glam. Cuéntame cuál de estas tres fue tu técnica favorita.